A ver, coño, mira, atiende para que un momentico, besote para todos ustedes, piquete, pero mira, no te mueras para que veas cosas. Vamos a analizar una tabla, aquí ustedes y yo, a lo contigo, a lo contiñán. Mira, la periodista Camila Acosta, excelente periodista, ha sacado a la luz el tema del espionaje cubano en Estados Unidos, con nombres, con datos, operaciones, nosotros sabemos mucho sobre esto, pero hay algo que hay que poner sobre el tapete, porque yo quiero que tú muevas la testa, tú sabes, pongas a funcionar las neuronas y métete en esta tabla. El trabajo este de Camila, mi querida Camila, es un trabajo incomiable que es por carambola, tú te pones a analizar y tú dices, bueno, y la cantidad de millones que esta gente se gastan en toda esa chivatonería, todo ese espionaje, toda esa vigilancia, el CDR es por todo el mundo, wow, pero mientras yo te esté mostrando a ti las evidencias de todo esto, acuérdate, por ejemplo, compadre, mira, de esta jamonada cubana, mira esta jamonada cubana, sé, mira, analiza, ellos infiltrando universidades, superespías, el agente 007 y de repente el verdadero agente 008 es el rozo de piedra o de avenailo, y yo no sé, José, eso, que tiene esa jamonada allá adentro, mira, eso será que falta de respeto, acuérdate además, mientras yo te esté dando todos estos datos de la falta de hospitales, de ambulancia, de termoeléctrica, acuérdate de Canel recibiendo a Mijail con un reloj de casi 13 mil dólares, acuérdate además de esta muchachita, ¿cómo se llama? Yusnelis Guzmán, que la muchacha hace una medalla de plata en estas olimpiadas, y la recibieron, ¿cómo señores? Con un cake de la bodega, el verdadero cake de la bodega, socato, unos pomos plásticos de ron ahí, así arriba, una mesa, también de la bodega, que fue denigrante, pero vamos a analizar en qué ellos se gastan el dinero, tu dinero, es la parte que yo quiero que te analices aquí, tu dinero, si tú le ves las costillitas afuera a tu hijo, mira, en qué se gastan estos cabrones tu dinero, mira, vamos allá, mira, principal objetivo del régimen en su búsqueda de posibles espías por el mundo, las universidades norteamericanas, donde va todo el mundo bien vestido, bien comido, todo, disfrutando de las mieles del capitalismo, ahí se cuelan ellos, y todo esto lo demostró un reciente informe de la organización Archivo Cuba, excelentísima organización, la autora de este informe es la directora de Archivo Cuba, María Guerlau, se basó en información proporcionada por seis exfuncionarios de la inteligencia cubana, que los tipos aceptaron, tres de ellos son Enrique García, José Cohen y Orlando Brito, el informe detalla lo siguiente, al menos 362 oficiales dedicados a los Estados Unidos manejan alrededor de 4.657 relaciones de inteligencia, de los cuales 2.506, que representa el 60%, serían agentes, señores, agentes que proporcionarían información clandestinamente, 1.370, el 40%, serían confiables o relaciones útiles que son gestionadas públicamente por funcionarios de la inteligencia cubana, esto se hace pasar por diplomáticos, periodistas, académicos, empresarios, tú sabes, ojo con esto, tan solo en los Estados Unidos podría haber más de 500 ilegales, estos son como los ilegales, son señores como, te acuerdas de los espías rusos que te hice un video hace poco, que se hacían pasar por una familia argentina en Eslovenia, bueno, estos son agentes que se infiltran durante años y años, 20, 30, 40 años en un país con una identidad falsa y en ese país tienen hijos, trabajan, se hacen ciudadanos, montan empresas, etcétera, 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 pero todo el tiempo son espías de un país enemigo. En América Latina y el Caribe el informe menciona alrededor de 125 oficiales que estarían gestionando al menos 1625 relaciones de inteligencia, esto es, organizaciones, espías, tejemanejes, trucos, gente rechantajeada, tú sabes, cochinada, pudrición, los espías, agentes y colaboradores de Cuba operan en Estados Unidos y múltiples países, continúa el informe, dentro de sus respectivos gobiernos, medios de comunicación, universidades, iglesias, empresas, sindicatos y otros, incluso en los niveles más altos y sin levantar sospechas, o sea, es una nata de espionaje y el dinero tuyo es el que sostiene todo esto, no, por eso que estoy haciendo este recuento, todo esto lo sabemos, pero analiza el punto de, mira tu casa, se está recumbando, la pila del baño tiene un salidero, el refrigerador tiene cuatro grillos bailando bachata, despacito porque tienen hambre, analiza todo eso y analiza, contrasta eso con esto que yo te estoy, que yo te estoy dando a ti ahora, porque además, ¿cómo reclutan a todos estos agentes en el extranjero? Mediante chantaje, tú sabes, vigilan, descubren sus puntos débiles, que les gusta, cuáles son sus placeres prohibidos, para un video, una foto, algo comprometedor y de ahí viene el chantaje, o si no, bueno, pagando dinero, soltando, mira, los dineros, los miles, o otorgando privilegios, te voy a ayudar a montar un negocio, además puedes ir a Cuba todos los años, tú sabes, guau, 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 dándole a estos espías lo que no le dan al pueblo cubano. También se dedican a identificar a los más surditos, a los más radicales, a los más que echan espuma por la boca, así bien, bien hippie, friki, medio, tú sabes, tú sabes, el personaje típico. En la academia estadounidense, por esto mismo se dan banquete, pero banquete, eso rico, viscoso, pero sabroso, ¿cuáles son las universidades que priorizan estos sujetos? Mira tú, Yale, Harvard, MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Berkeley, Columbia, Princeton, la Universidad de Pensilvania, Duque y Stanford, fíjate tú, centros ubicados además cerca de las misiones diplomáticas de Cuba, por ejemplo, el Hunter College en New York, Georgetown y American en Washington DC, las universidades de Miami, por supuesto. Bueno, del reclutamiento en las universidades, señores, salieron estos dos, ¿cómo se llama? Víctor Manuel Rocha y Ana Belén Montes, uno condenado a 15 años de privación de libertad y la otra a 25. Y esto en tiempo ellos, arriba de las universidades, buscando muchachitos que después pueden ocupar cargos importantes para infiltrarlos en instituciones del gobierno. Y fuera de Estados Unidos también, por ejemplo, la UNAM de México, ahí villamarista, es punto fijo, punto fijo. Y en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ahí también, ahí están todo el tiempo, buscando los subditos más idealistas, más manipulables, los más repletos de odio a Estados Unidos, que si el Imperio Malo, la Revolución Cubana, les muestran una imagen del Che y la justicia social y los pobres y los oprimidos y etcétera, etcétera. Y muchos caen, muchos caen porque tú sabes, es así, y más en Latinoamérica, que estamos rodeados. Las embajadas cubanas, centros de espionaje, eso lo sabe Malanga, Malanga, Yuca y Boniato. Por ejemplo, según el informe, en la Embajada Cubana en México se orienta a los profesores y estudiantes reclutados, ¿dónde? En California. Y todos los extranjeros, estudiantes y profesores que van a la isla a asistir a estos congresos, a estos intercambios académicos, son muy susceptibles de ser reclutados por cualquier vía. Lo mismo por la vía sexual, que les montan a alguien que le vende un poco de droguita, que cuatro langostas con siete gramos adentro, lo cogen, lo enredan y si por ideología no te sumas, por chantaje te sumas y etcétera, etcétera, etcétera. Mira, para que tú tenga una idea del dinero que se gastan, hay 1.649 asociaciones de amistad con Cuba en 150 países. ¿De dónde sale el dinero para mantener esas 1.649 asociaciones? Si a Cuba no le importa a nadie, un padre. Nadie le presta ni un kilo a Cuba. O sea, que el dinero, el dinero sale de nosotros. De nosotros. Tu hambre es la que está pagando todo eso. ¿Y los objetivos de estas asociaciones? ¿Tú sabes cuáles son? Influir en política exterior, crear una opinión favorable hacia el régimen cubano, ponerle fin al embargo para que ellos tengan más de todo y tú menos de nada. Saca tú la cuenta que sobre la penetración en las universidades, el FBI emitió una alerta al sector privado norteamericano alertándoles sobre esto, porque esto es un asunto serio. De hecho, te voy a decir más, uno de los exfuncionarios desertores le confesó a la autora del informe que la Universidad de Denver es la favorita de la seguridad, universidad que tiene amplios intercambios académicos con Cuba. Este exfuncionario, no quiere que su nombre se sepa, habló de quién? De Arturo López Levy, afirmó que López Levy fue su par en los servicios de inteligencia y fue especialmente entrenado y preparado con una leyenda, leyenda es lo que le crean a los agentones para que se infiltren mejor en los lugares, con una leyenda para infiltrarse en la academia de los Estados Unidos, primero asumiendo su herencia judía, penetrando en la comunidad judía en Cuba, luego viajó a Israel y finalmente llegó a los Estados Unidos. Pero señores, casos de espionaje cubano en Estados Unidos hay miles. Te voy a poner dos ejemplos rápidos para terminar. Mira, Carlos Álvarez, profesor universitario, profesor de psicología de la Universidad Internacional de Florida. Carlos Álvarez y su esposa Elsa Álvarez fueron acusados en enero de 2006 de espiar para Cuba durante décadas, desde 1977. Su esposa era cómplice desde 1892. Bueno, terminaron en prisión, cambió juicio, les echaron poquito, poquito, cinco años a él y tres a ella. Pero otro caso, espérate, el matrimonio Mayers, Walter Kendall Mayers, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y su esposa Gwendolyn Stengraver, se declararon culpables en noviembre de 2009 de ser agentes del régimen cubano durante más de tres décadas. La pareja fue arrestada el 4 de junio de ese año cuando se comunicaban con un agente encubierto del FBI. Este matrimonio fue reclutado en 1978. La fiscalía indicó que Kendall Mayers, entre 2006 y 2007, utilizó su computadora, señores, su computadora del Departamento de Estado, donde era especialista en asuntos europeos para retirar más de 200 documentos secretos sobre Cuba. A través de los documentos entregados por el FBI y la fiscalía, también se conoció que Kendall Mayers afirmó que La Habana lo había condecorado en muchas ocasiones, que conoció personalmente en la isla una noche de 1995 a quien? A Fidel Castro. Al final llegaron a un acuerdo con la fiscalía. Él terminó con cadena perpetua y la esposa con entre 6 y 7 años de cárcel. Después de tu saber todo este entramado, analiza tú, compadre, los millones de dólares que se gasta en todo esto del régimen cubano. Mientras Cuba se cae a pedazos. A pedazos. De hecho, ellos infiltrando universidades norteamericanas. Y ahora mismo, ahora, mientras yo estoy hablando contigo, en 2024, los niños que empiezan en preescolar, que comienzan la escuela, aprender a aprender lo que después le va a servir a ellos y al país para crecer, para desarrollarse, para hacer, para hacer mejor. Y esos niños no tienen materiales. No tienen absolutamente nada. Mira, estos son mensajes de WhatsApp de los profesores a los padres, en grupos de padres en WhatsApp, con los precios de los materiales que necesitan esos niños, porque la escuela no tiene recursos, no tiene nada, no tiene dinero, no tiene absolutamente nada. Y los padres tienen que pagarlo todo de su bolsillo. Mira, aquí está el primer mensaje. Escuela, los cuatro cuadernos, 2.250 pesos. Ya esto es el salario mínimo en Cuba ya. Componedores de figuras geométricas, 850 pesos. Componedores de números y letras, 1.000 pesos. Después, para repasar en la casa. Juego de cuadernillo de cuatro cuadernos, 2.250 pesos. Cuadernillo de figuras geométricas, 700 pesos. Cuaderno de matemáticas básicas, 700 pesos. Cuaderno de preescritura con todos los trazos que dan en preescolar, objetivo del grado, 1.500 pesos. Yo no sé ni sumer, vaya, tenía que haber sumado toda la cantidad de dinero que necesita un padre para comprarle a su hijo los recursos que necesita para empezar en preescolar, que es 10 veces más que el salario normal del cubano. Analiza tú, pero el régimen con este cuento socialista de la educación gratis, el imperialismo malo y nosotros somos los buenos. Mira, como usan el dinero de los niños de comprar estos recursos para los niños, para las escuelas. Ese dinero lo usan ellos en infiltrar universidades norteamericanas buscando los zurditos anormales que no se dan cuenta de la verdad, que la mal llamada revolución cubana es un fracaso viviente, flotante en el medio del Caribe. El país en ruina y ellos usando el dinero de los niños para infiltrar universidades norteamericanas. Y bueno, para comprarle a Canel el reloj este de 13.000 dólares. Y bueno, si alguno de estos niños, por casualidad, en un futuro se gana una medalla de plata en unas olimpiadas, bueno, nada, le dan un cake viejo y unos pomos plásticos con un poco de ron adentro. Lo que yo quiero que te analices en este video, simple y llanamente tú como padre, como abuelo, como persona que quiere prosperar en Cuba, los miles de millones de dólares que ellos se gastan en toda esta chivatonería por el mundo, mientras tu realidad, tu país, tu vida, tu familia, tu descendencia, se cae a pedazos. Analiza eso nada más, ¿ok? Así que nada, aquí dando datos. Te mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!